fray nelson muy buenas noches muy buenas noches padre bayron que alegría poder saludarnos y a través de este medio también saludar a toda la audiencia que se está conectando y a quienes puedan ver después este programa en diferido en grabación mucho gusto para mí también es una alegría muy grande aquí digamos dentro de esta familia de un padrecito tengo que decirlo en honor a la verdad que me siento muy halagado de que usted esté aquí presente y también confesarle que aunque usted no lo sepa pues me ha acompañado desde el diaconado porque desde ese momento fue cuando yo le conocí y para preparar mis homilías o para fundamentar ciertos temas mi referencia desde ese momento ha sido usted y para mí pues ha sido un caminar con usted aunque usted no lo sabía y por eso la estima muy grande fray nelson gracias bayron gracias y bendito dios que podemos apoyarnos entre todos qué gusto bien quizá para las personas que digamos hay alguien por allí que no le conoce fray fray podría presentarse decirnos quién es y luego yo les digo a todos la dinámica de ese encuentro muchas gracias por bondad de dios soy sacerdote de nuestra iglesia católica en plena y gozosa comunión con el papa y con nuestros obispos pertenezco a una comunidad religiosa soy de los dominicos nuestro nombre oficiales orden de predicadores este año por misericordia de dios he cumplido 30 de ordenación sacerdotal aquello sucedió el 21 de marzo de 1992 nuestra comunidad lleva en el nombre la predicación y de alguna manera he tratado de hacer realidad ese nombre a través de estos nuevos medios es decir redes sociales también a través de un blog y adicionalmente doy clases en la facultad de teología de la universidad santo tomás aquí en la ciudad de bogotá desde donde estamos transmitiendo muchas gracias su presencia para nosotros es realmente un hermosear este canal fray nelson vamos a comenzar entonces con esta dinámica las personas ya han recibido una notificación hace una semana más o menos y han hecho algunas preguntas yo les pedía a ellos que estén atentos y se esfuercen por hacer una buena pregunta para que podamos desarrollar este encuentro entonces yo tengo aquí en una pantalla las 151 preguntas de las cuales evidentemente no se podrán responder todas en un solo encuentro así que vamos a hacer lo posible y para hacerlo más justos pues vamos a hacer un pequeño sorteo entonces en la pantalla se va a mostrar las primeras cinco preguntas van a ser sorteadas en este mismo momento y de allí pues usted podría ir respondiendo entonces voy a poner en este momento en la pantalla para las que las personas vean aquí está entonces vamos a generar cinco números aleatoriamente y aquí están es el número 54 la 96 55 58 y 75 quizá espero que no sean las únicas de esta noche pero vamos vamos a comenzar entonces con la 54 tenemos aquí muy bien 54 la pregunta es de auri hernández ella es de facebook y dice lo siguiente qué debo hacer cuando mis hijos se ponen rebeldes y no quieren saber nada de dios por más que les hablo de dios se molestan y estoy preocupada por ellos bueno gracias a la persona que nos plantea esta inquietud porque indudablemente es una preocupación que no sólo la tiene ella creo que muchos padres y madres de familia y por extensión catequistas sacerdotes tenemos inquietudes semejantes vamos a tratar de ser concretos creo que es un poco el espíritu de este encuentro y para ser concretos me gusta tratar de hacer como listas no recomendaciones puntuales vamos a hacer unas cuatro o cinco recomendaciones que han mostrado ser útiles ser útiles en el trato con los jóvenes sobre todo cuando hay esta rebeldía creo que lo primero que debe quedar claro es un ambiente de respeto es decir lo que nunca debemos lo que nunca debe suceder es el irrespeto ni de los padres hacia los hijos ni tampoco tolerar el abuso el irrespeto de los hijos hacia los padres hay que mantener un tono de un tono de respeto y digo esto porque algunas veces los muchachos consideran que porque son poco creyentes o están en un momento de incredulidad eso les autoriza por ejemplo decir cualquier cosa sobre cristo sobre la virgen sobre el papa sobre la iglesia y esto no no se debe tolerar debe quedar claro desde el principio yo te respeto tú me respetas ese es un punto importante segundo segunda recomendación sabemos que la fe es algo pues fundamental en la vida y los que ya tenemos algún recorrido sabemos que la fe llega a convertirse en la roca la roca fundamental en la que uno se apoya pero la fe no es la única relación entre padres e hijos y esto quiere decir que los papás las mamás han de tener el cuidado de que su diálogo su comunicación con los hijos no sea todo el tiempo religión 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 un muchacho una chica que está en crecimiento tiene miles por no decir millones de cosas en su cabeza en su corazón están pensando a veces con preocupación hacia el futuro están pensando sobre lo que hacen y lo que viven sus amigos están pensando en las tendencias de las redes sociales en sus dudas muchos de ellos tienen inseguridades brutales perdón la el adjetivo inseguridades muy muy fuertes y precisamente por esas inseguridades buscan parecerse a otros parecerse a compañeros por ejemplo parecerse a amigos parecerse a influencers entonces es es importante en este sentido que la comunicación entre padres e hijos no se limite solo a la religión por decir algo supongamos un caso que yo sé que es muy doloroso para muchos de nosotros una madre que se encuentra con que la hija dice no yo sí estoy de acuerdo con el aborto a mí me parece que el aborto está muy bien si cada vez que se encuentran en la casa esa madre y esa hija van a hablar del aborto si por la mañana por la tarde por la noche van a hablar del aborto es muy poco probable que esa hija cambie su postura y en cambio es altísimamente probable que la relación se deteriore entonces dijimos que primero se pone una base de respeto entonces si esta persona dice no es que la iglesia es opresora no sé qué no mira espérate espérate tú vas a respetar la iglesia que me ha dado tanto yo te voy a respetar a ti entonces ahí ese era el primer consejo y ahora sobre esto segundo entonces a ver nosotros o en ese caso sería madre e hija pues nosotras no vamos a hablar únicamente sobre esto entonces con esa hija se habla de muchas otras cosas esto a veces nos cuesta trabajo porque algunos de nosotros somos un poquito obsesivos con los temas sobre todo los temas de fe, los temas religiosos pero a esa hija le interesa también qué sé yo, algo de la moda o le interesa la astronomía o le interesa que una amiga tiene un novio fantástico o le interesa el deporte entonces no volvamos la religión el único tema esto es bien importante que la comunicación quede abierta por otros canales tercero, tercera sugerencia recordemos nuestra propia juventud esto vale muchísimo muchos de nosotros hemos pasado por tiempos por tiempos si no de incredulidad si de mucha mucha frialdad religiosa cuando yo doy mi testimonio siempre comparto eso hubo un tiempo en mi vida especialmente entre los 16 y los 18 años yo nunca llegué a ser ateo por misericordia de Dios pero entre los 16 y 18 años yo tuve un enfriamiento en la fe del cual por supuesto me avergüenzo pero qué quiero decir con esto que cuando yo trato con muchachos y pues siendo sacerdote me toca con alguna frecuencia cada vez que me encuentro con un muchacho quizás un poquito arrogante un poquito desafiante así pues yo me acuerdo que yo fui así no para cambiar la fe que tengo pero sí para entender muchas cosas muchas cosas para tener una actitud que pueda ser mucho más respetuosa que pueda ser mucho más mucho más cercana mucho más cercana mucho más amorosa incluso y eso vale mucho y los muchachos lo aprecian que nosotros tengamos esa actitud perdón que no es una actitud de permanente juicio de permanente acusación sino que es una actitud que logra conectar también al nivel emocional esa parte también es clave en cuarto lugar no se nos olvide lo que nos han dicho muchos pedagogos la palabra hablada tiene un 10 o 15% de poder lo que nosotros hagamos el testimonio que demos es el 80, el 90 o más por ciento si nosotros damos un testimonio de una fe que sea estas tres cosas coherente gozosa y misionera eso les impacta eso les impacta que ellos vean por ejemplo que un domingo muchos muchachos a veces se vuelven perezosos el día domingo y quieren dormir hasta las 11 de la mañana por decir cualquier cosa y el papá dice no pues mañana no sé ustedes arreglarán lo de su desayuno porque porque mañana tenemos que ir a una misión popular o vamos a ir a tal barrio vamos a ir a tal sector de la ciudad un sector pobre un sector necesitado y el muchacho se levanta y le queda ahí en su cabeza mi papá madruga para servir mi mamá no solo está aquí regañándome mi mamá madruga para servir entonces nuestra fe tiene que ser coherente tiene que ser gozosa y tiene que ser misionera y ese testimonio es increíble y el último consejo por supuesto lo que le dijo San Ambrosio según cuenta la leyenda lo que le dijo San Ambrosio a Santa Mónica le dijo mira ya le has hablado mucho a tu hijo sobre Dios ahora háblale mucho a Dios sobre tu hijo y es evidente que la oración permanente tiene un efecto tiene un efecto y es un efecto bendito es un efecto de gracia son algunas recomendaciones pueden servir por supuesto qué bueno me alegro bastante escuchar eso vamos a ir a la 96 siguiente pregunta vamos a ver esta es de YouTube dice así María León padre quisiera preguntar cómo superar la tristeza y la amargura claro son preguntas muy amplias evidentemente sería todo un tema una hora quizá para explayarse allí pero bueno ahí está la pregunta también todos los que escuchen las respuestas pues no es solamente para María León sino que todos nosotros pues vamos aprendiendo y aplicando en ella ¿no? listo Brian Nelson gracias gracias padre Byron yo pienso que la mayor parte de la tristeza o de las tristezas tienen su raíz en distintas formas de pérdida pérdida y por eso una recomendación general que yo haría es recordemos las famosas etapas del duelo en esto la psicología ha avanzado mucho y hay muy buenos muy buenas propuestas para no repetir aquí lo que es tan fácilmente accesible a través de internet yo recomendaría que la persona que envió esta pregunta o quienes lo necesiten si ponemos en cualquier buscador etapas del duelo siempre aparece usualmente son cinco seis o siete dependiendo de los autores y es interesante descubrir que la tristeza también tiene un lugar en la vida por decir ejemplos de tristeza una persona que después de años con un muy buen negocio que tenía tiene que cerrarlo por cualquier motivo por quiebra por edad porque no haya quien entregarlo y eso le deja una tristeza o la persona que tal vez se le murió alguien ese es el ejemplo más típico de duelo o la persona que tenía una aspiración romántica con otra persona y lamentablemente no se dieron las cosas entonces lo primero que tenemos que saber sobre la tristeza es que tiene un espacio y hay que darle un espacio es decir tratar de mutilar tratar de reprimir de golpe toda tristeza como decir yo todos los días estoy así como en fiesta no 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 ninguno de nosotros ninguno de nosotros todos tenemos momentos bajos y hay que saber pasar también por el momento bajo me llama la atención en el famoso salmo del buen pastor que dice el salmista aunque camine por cañadas oscuras o sea que también conoce la cañada oscura también la conoce también conoce ese sufrimiento porque si no no lo diría entonces el primer paso es descubrir un poco el proceso en el que estamos que es el proceso pues de duelo es un proceso de duelo seguramente el duelo usualmente empieza en las etapas típicas usualmente empieza por rechazo empieza por un rechazo entonces cuanto más uno conozca estas etapas y cuanto más uno se acerque en tono de amistad con uno mismo mucho mejor mucho mejor hay que aprender a ser amigos de nosotros mismos hay que aprender a aceptar eso recuerdo por ejemplo hace poco en un retiro que estuve precisamente una señora relativamente joven bueno tenía una cantidad de motivos de tristeza y me contaba pues pues básicamente me contaba cómo ella se maltrataba por esa tristeza en el sentido de que además de la tristeza ella se castigaba por estar triste que fíjate cómo es de compleja la mente humana y la psiquis humana ¿no? ella se castigaba por esa tristeza y entonces yo le hacía esta pregunta que es muy elemental no es ninguna genialidad mía yo le decía si alguna amiga tuya estuviera pasando por lo que tú estás pasando tú cómo la tratarías me decía ella no pues yo la escucharía y si ella quiere llorar pues yo la entendería y yo le daría un abrazo de alguna manera tenemos que aprender a ser amigos de nosotros mismos en eso no maltratarnos en ese sentido entender repito que la tristeza pues tiene tiene también su momento y que hay que saber vivir estas etapas ¿no? usualmente después del rechazo pues pueden venir por ejemplo una etapa de bajón una etapa de melancolía una etapa de cierta depresión hay que tener cuidado con eso luego vamos a decir un poquito más entonces puede venir un momento de cierta depresión luego la persona intenta negociar luego la persona llega a aceptar y luego la persona empieza a construir un futuro entonces son más o menos las etapas por las que todos pasamos cuando tenemos una tristeza ¿el peligro cuál es? el peligro es que uno se estanque el peligro es que uno se quede por ejemplo en el rechazo permanente incluso eso puede producir un daño psíquico porque ya es negación de la realidad entonces si yo me estanco en la etapa por ejemplo de rechazo pues mal si yo me estanco simplemente en el lamento pues mal otra sugerencia van a ser dos más otra sugerencia es conviene mirar los tiempos bajos mirarlos como tiempos de aprendizaje casi todo tiempo difícil finalmente se traduce en un aprendizaje en un aprendizaje incluso las pérdidas por ejemplo la persona que se siente traicionado por un amigo o por una amiga o lo que conté y que es muy real y le sucede a muchas personas había un prospecto había una esperanza romántica que no se concretó pero eso trae también una enseñanza una enseñanza porque a veces así como hay gente que se hace películas cuando tienen celos los celos se hacen películas de lo que hace la pareja o lo que se supone que está haciendo la pareja también a veces nos hacemos películas con nosotros mismos y empezamos a imaginar futuros que solo existen en nuestra cabeza entonces alguien decía toda tristeza es un llamado de la realidad yo creo que hay una sabiduría en eso entonces hay algo que aprender y uno tiene que hacerse esta pregunta ¿qué me deja esta experiencia? ¿qué he aprendido de aquí? ¿qué puedo sacar de aquí? y de ahí salen cosas interesantes finalmente y esto por supuesto para los creyentes no se nos olvide que hay un salmo que dice y ese salmo me ha servido tanto pues a mí como persona y también para aconsejarlo un salmo que dice señor recoge mis lágrimas en tu odre recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío el odre hecho de cuero una especie de bolsa de cuero era típicamente el recipiente para líquidos en aquella en aquella cultura en aquel tiempo entonces eso quiere decir que cuando este hombre habla de recoge mis lágrimas pues que se guardaba en los odres se guardaba por ejemplo el vino sobre todo ese tipo de bebidas ¿no? por eso Cristo dice vino nuevo odres nuevos el vino se guardaba en odres entonces me llama la atención de ese texto del salmo que dice recoge mis lágrimas en tu odre y hay dos cosas que debemos aprender hay los que somos creyentes primera jamás llorar solo siempre invitemos al Señor a nuestro llanto siempre Señor me siento muy mal pero no quiero vivir este momento solo quiero vivirlo contigo entonces ese es el primer sentido recoge mis lágrimas en tu odre y el segundo sentido que es más sutil pero a mí me parece más bonito es que dijimos en los odres se recogían líquidos valiosos líquidos valiosos incluyendo el agua no se nos olvide que el agua era muy valiosa en esa situación de desierto entonces el agua para el desierto o el vino para la comida estaban en el odre cuando este salmista dice recoge mis lágrimas en tu odre ¿qué cree usted que estaba diciendo? pues estaba diciendo que en mis lágrimas también hay un valor esto también es valioso bueno mucho más podríamos decir pero creo que eso es lo lo principal solo mencionar así como de pasada que hay una santa de nuestra iglesia católica a la que le debo mucho Santa Catalina de Siena que en su obra cumbre el diálogo esa obra se consigue en internet el diálogo ella tiene un tratado de las lágrimas que es un caso para mí es un caso único yo no conozco otro caso tratado de las lágrimas y es un estudio sobre la tristeza vivida de Dios empezando por lo principal y lo principal es que tenemos que subir la calidad de nuestras tristezas como quien dice saber por qué estamos llorando y si aquello por lo que estamos llorando vale tanto como nuestras lágrimas entonces creo que eso es muy muy importante Santa Catalina de Siena tratado de las lágrimas excelente excelente vamos a ver siguiente pregunta número 55 es alguien de Facebook se llama Fátima Murillo y dice lo siguiente ¿cómo podemos invocar a Abraham Isaac Jacob David son santos o podemos invitarlos como intercesores tal cual así es la pregunta sí la 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 tradición en la iglesia ha considerado como bienaventurados y como unidos a la victoria de Cristo a los profetas bueno a Moisés y a los profetas y y la razón para esto está en dos cosas nosotros decimos en el credo que Cristo descendió a los infiernos bueno en el símbolo de los apóstoles decimos descendió a los infiernos y la interpretación que por ejemplo podemos leer en el catecismo de la iglesia nos dice una cosa muy bonita nos dice que ese descenso a los infiernos se refiere al descenso a lo más profundo del misterio de la muerte y una de las interpretaciones de ese descenso al misterio de la muerte es para que aquellos que esperaron en Cristo Cristo como esperanza lo que anunciaron los profetas pudieran recibir el premio a sus fatigas o sea no se nos debe olvidar que los profetas hablando con la inspiración del Espíritu Santo finalmente estaban mirando hacia Cristo entonces el descenso de Cristo a los infiernos significa el descenso a lo profundo del misterio de la muerte y significa primero total victoria sobre los demonios y segundo recompensa para aquellos que esperaron en él esos dos elementos son claves por eso la tradición de la iglesia ha visto como bienaventurados a los profetas de hecho por ejemplo nosotros los dominicos tenemos un convento en Jerusalén que es el convento de San Isaac no es San Isaac un mártir francés que fue martirizado en Norteamérica por allá en la época de la colonia no es San Isaac el sacerdote francés este sino es el profeta es el profeta Isaías San Isaías entonces ¿qué quiere decir esto? que nosotros reconocemos como santos a los profetas o sea ya hay un grupo grande la cosa es más complicada con los patriarcas y con los reyes ahí es más complicado pero póngame cuidado porque estas son preguntas que a todos nos interesan con respecto a los reyes el único rey que ha sido considerado como santo por supuesto que cometió pecados terribles pero también sabemos de su arrepentimiento y conversión es el rey David es el único rey no se nos olvide que la mayor parte de los reyes fueron infieles a Dios si uno mira la lista de los reyes de Israel y de Judá uno se da cuenta que en esos reyes pues buenos que uno diga buenos tenemos a David ya dijimos tenemos a Ezequías tenemos a Josías y prácticamente pare de contar yo nunca he oído que se declare que se declare como santo intercesor a Ezequías o a Josías a pesar de que fueron buenos reyes y podemos decir que hicieron lo posible por conservar la pureza de la fe eso lo podríamos decir pero realmente el único rey que es reconocido como intercesor y como bienaventurado es David y la razón es bíblica en el segundo libro de Samuel en el capítulo 11 cuando se comete cuando David comete sus terribles pecados de adulterio y todo eso el profeta Natán va y le denuncia el pecado a David y David dice instantáneamente el pecado contra el Señor y aparece una fórmula de absolución hacia David Natán le dice el Señor ha perdonado tu pecado entonces David es el único de los reyes entonces ¿cómo va nuestra lista? los profetas todos tanto que Cristo se considera heredero de los profetas Cristo en el Evangelio dice ¿hubo acaso algún profeta a quien vosotros no hayáis perseguido a quien vuestros padres no persiguieron? y luego Cristo dice completad la medida de vuestros padres y se refiere a su propia pasión donde se ve que Cristo que no se situó en la línea de los sacerdotes ni en la línea de los reyes si se sitúa en la línea de los profetas entonces es importante eso bueno sigamos entonces tenemos los profetas tenemos al rey David con respecto a los patriarcas Moisés es primero entre los profetas ese también entra ahí porque en el libro del Deuteronomio Moisés dice Dios os enviará otro profeta como yo donde él se declara en primer lugar profeta entonces Moisés y los profetas todos de los reyes David de los sumos sacerdotes oígame esto terrible ninguno excepto Aarón con Aarón hay la idea de que hubo conversión en él y tal y que Aarón sí o sea Aarón el hermano de Moisés pero de los sumos sacerdotes ninguno ni siquiera Sadoc que fue el sumo sacerdote fiel a David en la época de David entonces de los sacerdotes no se reconoce a ninguno como bienaventurado no quiere decir que se hayan condenado sino que la iglesia nunca ha tenido culto así a ninguno de ellos que yo sepa y de los patriarcas pues yo le voy a contar que de los patriarcas se suele admitir como bienaventurados Abraham Isaac y Jacob fundamentalmente porque tuvieron el valor de mantener una fe que parecía absolutamente imposible en un mundo politeísta y un mundo absolutamente corrupto Abraham Isaac y Jacob y muchos padres de la iglesia hablan de José el hijo de Jacob como bienaventurado también es decir como intercesor y prácticamente ahí termina la lista algunos hablan de otros patriarcas como bienaventurados es decir personas como por ejemplo Noé cuya existencia es un poco legendaria Melquisedec cuya existencia es un poco legendaria y cosa curiosa desde el siglo segundo se considera a Adán Adán el primer ser humano se le considera como victoria de Cristo entonces Adán y Eva Noé Melquisedec los patriarcas o sea Abraham Isaac Jacob y su hijo José solamente él de ningún otro se habla de eso y luego tenemos a los profetas y de los reyes solamente David David al que curiosamente se le llama el rey profeta yo creo que esto en todo caso nos enseña que debe hacer uno como católico puede uno pedir la intercesión de estos amigos sí sí puede pedirlo uno puede pedir la intercesión la intercesión de Moisés uno puede pedir la intercesión de David uno puede pedir la intercesión a uno que se me olvidó Josué que sirve de puente con la época con la época de los jueces y los profetas uno puede pedir la intercesión de ellos no estamos acostumbrados pero en cultos cristianos y católicos del Medio Oriente eso existe por eso lo que les decía del convento de San Isaías en Jerusalén y lo mismo de San Isaac y bueno esos han sido celebrados como santos una pregunta muy curiosa muy pocas veces me la han hecho yo tuve la dicha también de celebrar en un convento carmelitano a San Gelías y también eso era algo para mí como nuevo pero luego también descubrir esta tradición tan bonita tan hermosa muy bien siguiente pregunta tenemos por aquí la número 58 y dice así Angelita Escalante bendiciones Padre Nelson mi pregunta es ¿por qué razón una persona le molesta cuando se habla de Dios? ¿por qué existe conflicto en la pareja por querer servirle al Señor si decimos ser católicos? bueno tiene algo que ver también con la primera pregunta que se hizo al principio entonces sería más un poco más en relación a la pareja a la pareja sí bueno yo voy a hacer una recomendación así un poquito no sé cómo me la tomen pero con todo el respeto y el amor a quien preguntó y a todos por favor estas cosas son las que hay que hablar en el noviazgo estas son las cosas que o sea el noviazgo es para esto precisamente para ver que hay suficiente sintonía suficiente sintonía en estos temas pero bueno hablemos de eso yo me apoyo en la autoridad de San Agustín aquí San Agustín decía una cosa muy muy impresionante decía él niega a Dios aquel a quien no le conviene que Dios exista y yo les puedo decir no que mi palabra tenga más valor que la de Agustín pero solo por un testimonio yo les puedo decir en mi experiencia todos es que no he encontrado una sola excepción todos los que niegan a Dios básicamente no les conviene que Dios exista y la razón por la que no les conviene siempre es una razón moral básicamente por eso mira que haya un Dios que haya creado las galaxias perdóname que esto suena irrespetuoso a ti ni te quita ni te pone que haya un Dios que haya puesto o haya decidido cuáles van a ser las leyes del universo incluyendo las leyes de la química de la biología eso no cambia nada pero que haya un Dios que te diga no mientas que haya un Dios que te diga como nos dice Dios vas a ser honesto vas a ser puro no vas a decir mentiras aunque te convenga no las vas a decir ese es un Dios que se mete con mi vida y la mayor parte de las negaciones vienen por eso en nuestro tiempo me parece otro sacerdote tendrá otra opinión pero yo yo trato de responder con la mayor honestidad porque pues así creo que nos entendemos mejor las principales negaciones vienen en materia sexual y muchas veces en la pareja eso es lo que sucede exactamente cuando empieza a ver esas diferencias en términos de cómo vivir la sexualidad son temas por supuesto un poco delicados hay que tratarlos con todo el respeto con toda la con todo el pudor pero la verdad es que sí suelen aparecer muchas diferencias de opinión básicamente por temas sexuales y por eso cuando ya la discusión entra en esos temas es muy difícil avanzar por eso yo ruego que se haga un camino en la fe un camino en la fe juntos para mí una de las razones básicas básicas del noviazgo una razón principalísima del noviazgo es esa hagan un camino juntos un camino en el que ustedes puedan sentir que van avanzando en la fe van avanzando juntos en la fe pero bueno ya ese camino se acabó es decir o ya no se hizo ya la vida se dio como se dio yo les invito a que en tales circunstancias se concentren totalmente en la oración no se pierde mire el esposo de Santa Mónica se llamaba Patricio es decir el papá de San Agustín se llamaba Patricio y este esposo de Santa Mónica era un pagano que tenía simpatía por el cristianismo pero que no quería bautizarse por una mala costumbre que existía en esa época estaba muy poco elaborada la teología del sacramento de la confesión y mucha gente pensaba que si cometo un pecado entonces me van a poner unas penitencias terribles si soy bautizado entonces mejor no me bautizo tampoco es que vaya a llevar una porquería de vida pero mejor no me bautizo y mejor solo me bautizo cuando ya me vayan a morir esa idea esa idea tan absurda que nos parece hoy esa idea ya existía o mejor dicho existió especialmente en la época de San Agustín es decir en el siglo IV Patricio no se bautizó y por eso Patricio se opuso al bautismo de Agustín esa fue la razón luego Agustín se lamentó de eso y Agustín escribió abiertamente sobre la conveniencia incluso la necesidad de bautizar a los niños pero ¿a dónde voy con esta historia? Mónica con su testimonio volvemos al testimonio con su oración logró que Patricio se bautizara efectivamente se bautizó al final de su vida pero él murió bautizado y por supuesto que Agustín su hijo volviera totalmente a Cristo entonces ¿qué propongo yo en síntesis? insisto por última vez procuremos que haya verdadera verdadera comunicación en el noviazgo nunca enfatizaré lo suficiente eso punto siguiente me parece muy importante ese mismo diálogo sincero y vuelvo a la palabra respeto por ejemplo en esto de la sexualidad una cosa que yo les insisto mucho a las parejas es háganle saber a su pareja que la sexualidad es de dos la sexualidad no es de uno solo no es únicamente que se satisfaga a él o que se le dé gusto a ella la sexualidad es de los dos y si tú eres cristiana católica o cristiano católico convencido convencido pues tú tienes que hacer valer también tus derechos oye espérate es que es que la unión es de los dos y aquí el criterio de los dos importa eso es muy muy interesante y muy necesario y al lado de eso por favor oración y oración y más oración porque Dios escucha esas oraciones y hay casos que esta semana precisamente me pasó con una pareja con una situación y le resumo aquí mire este era un hombre que llevaba años él tuvo una ruptura en su matrimonio y se unió a otra mujer y tú hubieras podido preguntar a cualquier persona y te hubiera dicho no ya eso se quedó así oye puedes creer que a fuerza de oración este hombre se separó de su amante porque era un amante o sea no le demos otro nombre se separó de su amante y hace poco tuvimos una eucaristía y tuve la alegría de ver a este caballero recibiendo en buena conciencia la sagrada comunión vamos a ver si incluso se hace otro milagro y se logra una reconciliación que parece imposible con su legítima esposa pero es para destacar el poder de la oración es que la oración tiene mucho poder eso no lo debemos dudar jamás gracias por este espacio muchas gracias Frank Nelson tenemos la siguiente pregunta es de Alejandra Moreno de YouTube y dice lo siguiente yo también evito leer la pregunta previamente para también que sea como sorpresa dice buen día padre mi pregunta al padre Nelson es ¿qué pasa con los bebés que murieron sin estar bautizados y también qué pasa con las personas que se suicidan? muchas gracias padre saludos y bendiciones para ustedes la primera pregunta sobre los bebés no bautizados ha recibido una respuesta muy muy autorizada en la persona del entonces cardenal Joseph Ratzinger después nuestro querido papa Benedicto Benedicto XVI dice nos enseña el papa estoy prácticamente citando de memoria pero es un documento que se puede leer porque antes se hablaba del limbo el famoso tema del limbo y el limbo que se supone que era era como una especie como una especie de estado por supuesto eterno en el que había una especie de felicidad natural sin la contemplación de Dios eso está revisado realmente ya digamos oficialmente por la iglesia si nosotros vamos al catecismo de la iglesia católica el que está vigente nos damos cuenta que la enseñanza del limbo no es la enseñanza oficial de la iglesia creo que incluso se cita la palabra pero para decir que no es la enseñanza oficial de la iglesia ¿qué dice la iglesia hoy? básicamente la enseñanza es que estos niños necesitan recibir la salvación porque están sujetos al pecado original que tuvo una vida de dos semanas o de seis meses en el vientre materno o que murió de dos años y no lo habían bautizado el tiempo que haya pasado no es lo más importante el gran criterio es es un ser humano por consiguiente está sujeto a la pena propia del pecado original por consiguiente necesita salvación la salvación proviene toda de Cristo proviene toda de los méritos de Cristo no viene de ninguna otra parte entonces ¿qué esperanza hay para estos niños? pues definitivamente estos niños necesitan recibir esa salvación que viene de Cristo pero ¿cómo les llegará lo que de un modo ordinario se recibe a través del bautismo? ¿cómo les llegará? nosotros no conocemos el camino como les puede llegar esa salvación pero sí sabemos algo y es que la iglesia es en el mundo sacramento universal de salvación es una de las hermosas definiciones de iglesia que nos da el concilio Vaticano II entonces la síntesis de la enseñanza que nos da el Papa Benedicto entonces Cardenal Ratzinger es que nosotros lo que tenemos que hacer es entregar a estas criaturas a la misericordia de Dios con una profunda convicción de que la iglesia no será desoída en su súplica entonces dos errores que no debemos cometer primero primer error que no debemos cometer que sería el más grave pensar que estas criaturas se perdieron pues para toda la eternidad no eso no pero el otro error que no debemos cometer es desentendernos de ellos como decir perdóname que algunas personas así lo dicen algunas personas dicen ah ya tenemos otro angelito en el cielo no no tan rápido necesitan redención entonces lo mínimo que hay que hacer es una y ojalá más eucaristías y hay dos formularios hay misa por niño no bautizado eso existe entonces hay que hacer la oración hay que ofrecer la eucaristía por estos niños por lo menos una eucaristía con todo el amor con todo el fervor para aplicar los méritos de Cristo los méritos eternos de la salvación de Cristo a estas personas eso en cuanto a los niños no bautizados o sea que tenemos una gran esperanza de salvación gran gran esperanza de salvación para ellos pero a través de la obra de Cristo y a través de la obra de la iglesia que se une a los méritos de Cristo pasemos al caso de los suicidas durante mucho tiempo la iglesia presentó en un panorama completamente oscuro lo que podía pasar con los suicidas prácticamente hasta hace unos 100 120 años se asociaba el suicidio con la condenación eterna incluso había la costumbre de que los cementerios católicos no enterraban a los suicidas junto con las demás personas no había una sección especial para los suicidas oiga esto tan terrible la iglesia en ese sentido ha evolucionado mucho yo creo que es una auténtica evolución que es una evolución te voy a decir en qué con qué palabra es una evolución en la humildad una evolución en el reconocimiento de dos cosas que no sabemos cuáles son no sabemos qué pudo haber pasado en los últimos segundos o décimas de segundo de esa persona no sabemos y número dos no sabemos cuál sea el veredicto final de Dios sobre esa persona entonces en vez de presumir que esa persona por ejemplo sea condenado no lo debemos presumir tampoco debemos presumir que sea salvado las dos cosas serían suplantar a Dios qué es lo que nosotros podemos hacer como iglesia orar debemos orar por ellos de hecho el derecho canónico hablando de las oraciones por los difuntos tiene esta enseñanza así impresionante pues obviamente no tengo el canon aquí de memoria pero puedes confiar que te estoy diciendo algo cierto y dice el derecho canónico que se puede ofrecer la santa misa por cualquier difunto no importa cuál haya sido la condición de su muerte y esto incluye no sólo a los suicidas esto incluye a los psicópatas los torturadores las personas que consideramos como monstruos para decir nombres propios se puede orar se puede ofrecer la misa por Nerón el emperador sí se puede ofrecer una misa por Adolfo Hitler sí pero el derecho canónico nos advierte algo que si el sacerdote quiere ofrecer la misa por una de estas personas la intención debe conservarla en privado para no lastimar la sensibilidad de las personas imagínate sobre todo en ciertos ambientes imagínate que yo diga bueno esta misa por el eterno descanso de Adolfo Hitler hombre eso puede herir la sensibilidad de mucha gente sobre todo los que tienen cercanía con tantos judíos y otras personas personas que fueron masacradas gitanos muchos católicos que fueron masacrados por Hitler entonces siempre podemos orar por ellos y termino con una historia con esto de los suicidas yo supe del caso de una señora que intentó suicidarse en el puente famoso de San Francisco el llamado Golden Gate el puente más famoso de Estados Unidos y esta mujer se arrojó para matarse como tanta gente tristemente es uno de los sitios donde se han arrojado muchas personas para matarse y hay muchas posibilidades tristemente muchas posibilidades de terminar con la vida ahí por muchas razones mire la profundidad de las aguas ahí es muy desigual además están las mareas de modo que en muchos sitios las rocas están muy cerca a la superficie o sea la persona con la sola caída se puede despedazar además se puede ahogar muy fácilmente entre otras cosas porque es agua supremamente fría que pronto al que no esté entrenado y bien equipado pronto le produce calambres y el colapso y el paro cardiorrespiratorio bueno esta mujer se arrojó se arrojó para matarse tristemente pero se dieron una cantidad de circunstancias que hicieron que no muriera resulta que ella cayó no se hundió lo suficiente no se golpeó con ninguna roca y la corriente en contra de todas las previsiones la arrastró hacia una orilla no solo eso ella exhausta y con una hipotermia brutal pues fue auxiliada por una persona que estaba pasando por ahí o sea se dieron como tres o cuatro milagros para que no se muriera bueno a esta mujer a esta mujer le hacen una entrevista después y mire este dato tan interesante decía ella desde el momento en que mis pies se desprendieron del puente me arrepentí de lo que estaba haciendo por eso hay un dicho que dice entre el puente y el río todavía cabe la misericordia de Dios así que nosotros tenemos que tener esperanza tenemos que orar por estas personas no declararlos salvos no trivializar el suicidio ahora voy a explicar en una frase esa frase esa expresión no trivializar el suicidio no hacer honra del suicidio claro que no orar pero no declararlos ni salvos ni condenados simplemente hacer oración aquí llamo yo trivializar el suicidio es una tendencia que hoy existe en el mundo de la farándula y es presentar el suicidio como una muerte más como quien dice se mata una persona y los comentarios son simplemente nos vas a hacer mucha falta gracias por tus chistes jamás olvidaremos tus canciones oye eso es trivializar el suicidio esa persona está necesitando oración cualquiera que haya sido su vida o su muerte esa persona necesita oración entonces nosotros no trivialicemos el suicidio presentándonos simplemente como una muerte más no señor es algo grave es algo muy grave es una afrenta al único que es dueño de la vida que es dios pero vamos a orar vamos a orar por esas personas y dejar todo en manos de la misericordia divina excelente excelente llevamos ya una hora fray nelson y recién cinco preguntas así es así es vamos a a sortear unas más y usted me guiña el ojo cuando ya se yo creo por compromisos que tengo yo creo que alcanzamos una o dos más con lo que tú quieras muy bien vamos a hacer aquí el sorteo que serán un par de preguntas más y sería así muy bien tenemos la pregunta 141 es la última no 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 es la última casi última vamos a verla dice así pregunta número 141 a ver dice césar alberto benítez acosta profecías privadas creer o no creer otra pregunta muy amplia cómo discernirlas pero es una pregunta que se repite mucho yo creo que vale la pena comentarla la norma general es esta a menos que haya una palabra específica de aprobación de la iglesia nuestra posición ha de ser más bien escéptica y limitarnos a los mensajes generales que propone la iglesia por decir algo supongamos que una persona una vecina aquí de mi convento dice trae Nelson yo he tenido una revelación según esa revelación en este año dos mil veintidós estamos a veces dudo el año dos mil veintidós dice en lo que queda de este año va a haber un terrible terremoto o un incendio terrible en Bogotá el señor me ha revelado eso y va a morir muchísima gente y es muy posible que usted muera también wow una cosa así impresionante no mira cuál es mi recomendación y lo digo de una manera así un poquito brusca pero pero entiéndeme que no es por 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 ninguna agresividad lo digo de una manera brusca y lo mejor lo mejor es yo no necesito de una profecía para convertir entonces mi razón para convertirme es que Cristo me amó mi razón para convertirme es la sangre empapada en su sangre es la cruz empapada en su sangre mi razón para convertirme es la intercesión potente y eficaz de María Santísima esa es mi razón para convertirme entonces yo estoy despreciando la profecía de esa señora que me dice que tal vez yo voy a morir en un incendio de Bogotá en este año yo la estoy despreciando no yo estoy viviendo con lo que me manda la iglesia y eso me basta porque en el fondo todas estas profecías lo que me están diciendo todas las profecías que es pues finalmente lo que me están diciendo es que hay peligros y que hay problemas y que hay pecados y que hay que convertirse pues el resumen es para convertirme no necesito ninguna profecía privada y lo voy a decir incluso de un modo más fuerte nadie está obligado a creer en ninguna profecía privada ni siquiera en Fátima ni siquiera en Lourdes ninguna profecía privada ni siquiera en la Salet tú puedes ser perfectamente católico y no creer ahora bien tendrás que tener razones muy pero muy serias para negar de aquellas afirmaciones o aquellas enseñanzas en las que la iglesia ha empeñado su palabra o sea no es lo mismo negar la profecía mi vecina aquí del convento que negar a Fátima o que negar a Lourdes no es lo mismo obviamente pero estoy poniéndome en un caso extremo incluso incluso yo podría negar eso y seguir siendo católico ¿por qué? porque para convertirme para ser de Dios para buscar servirle con todo el amor para buscar gastarme por él no tengo no tengo que oír ninguna profecía privada entonces en general ¿qué es lo que yo sugiero? mi sugerencia es una actitud respetuosa pero de escepticismo y sobre todo una vida de conversión la cual necesito yo curiosamente además esta pregunta me despierta en la conciencia porque hoy estaba buscando confesarme no estaba mi confesor el sacerdote con el que confieso no estaba disponible hoy pero yo estaba pensando eso o sea yo me confieso yo trato de vivir una vida de acuerdo con el Señor entonces si llevamos una vida de acuerdo con Dios si llevamos una vida una vida acercándonos al Evangelio buscando la gloria de Dios queriendo transmitir la fe nosotros no tenemos por qué ponerle más atención a las profecías privadas y yo creo que eso es fundamental porque hay un momento en el que las cosas se vuelven casi enloquecedoras y hay un momento en el que esas profecías o esos mensajes caramba a mí me hacen dudar mucho sobre todo cuando empiezan a decir cuando empiezan a decir no tienes que acumular bienes imperecederos y tienes que acumular agua y tienes que acumular no sé cuántas cosas acumular 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 y lo presentan como mensaje de la Virgen y sabes lo que yo les respondo con todo respeto pero con mucha fuerza yo digo ¿y quiénes pueden acumular? hay gente que no tiene con qué almorzar mañana hay gente que no tiene qué comer hay gente que no sabe qué va a comer mañana y tú dices acumular ¿quiénes son los que pueden acumular? o es que a la Virgen solo le interesan los que pueden acumular entonces como te das cuenta otro sacerdote dice otra cosa pero como te das cuenta mi postura en realidad es una postura más bien de escepticismo frente a las revelaciones privadas y una postura que nos invita una postura que nos invita no a descuidarnos en nuestra vida espiritual sino todo lo contrario tomar en serio el Evangelio ahí es todo ahí está todo y seguir el ejemplo de los santos por supuesto sí a mí me gusta mucho la frase del Papa Benito XVI la benevolencia crítica ¿no? hay que siempre pensarlo bien a ver tenemos aquí unas preguntas quizá pueden ser de respuesta breve si es posible si es que no pues sería esta la última ¿no? y si es que es respuestas breves entonces haríamos quizá unas dos, tres más ¿ya? aquí hay una de Julito García dice él sobre las controversias de la misa tradicional y Novo Sordo ¿no? ¿qué puede decirnos al respecto? bueno sí definitivamente será la última es lo primero que te puedo decir definitivamente será la última mira yo creo que necesitamos sanar nuestra relación con el latín y con la tradición sanarla y me gusta y me gusta ese verbo que yo lo tomo de mi propia experiencia en la renovación carismática donde se habla mucho precisamente de sanación ¿qué es una relación sana con el latín y con la tradición? es una relación que no desprecia pero que tampoco idolatra ni desprecio ni idolatría despreciar la tradición despreciar el latín despreciar la misa tradicional no es correcto no es correcto idolatrarlo tampoco es correcto ¿cuáles son señales de que se está entrando en el camino de la idolatría? la primera señal la viví yo mismo cuando estaba en Irlanda por el tiempo de mi doctorado pues yo allá por supuesto celebraba la santa misa terminé de celebrar en un oratorio y un oratorio que tiene mi comunidad allá en el centro de Dublín y se me acerca una señora muy correcta ella todo hay que decirlo se me acerca una señora muy correcta y me dice su misa oye el lenguaje su misa está bien padre pero usted conoce la verdadera misa y cito con respeto cito las expresiones de ella en inglés your mass is ok father is ok your mass is ok but do you know the real mass the true mass o algo así decía ella no ah no no la frase exacta do you know the all right mass the all right mass o sea la misa la correcta la que si es cuando empezamos a jerarquizar las misas y empezamos a decir que la misa en latín vale más que la misa en español o que el rosario en latín vale más que el rosario en español mira ahí ya empezamos mal ahí ya estamos ahí ya estamos en la ruta que no es ahí no es y esto se los dice un sacerdote que reza en latín ayer por ejemplo bueno este fin de semana que estaba en una actividad y tenía que rezar solo muchas veces cuando yo rezo solo yo tomo una aplicación que se llama iBriviary y yo rezo en latín porque además yo he sido profesor de latín yo rezo en latín muchas veces la plegaria eucarística yo la hago en latín siguiendo el novus ordo pero hago la plegaria eucarística en latín o sea no tenemos que pelear con el latín pero yo pido trabajemos todos para tener una relación sana con el latín y con toda la tradición eso que significa eso significa que hay un largo camino por recorrer con todo el amor y el respeto que le tenemos al Papa Francisco y confiamos en que Dios lo guíe la realidad de las cosas la realidad de las cosas es que esas prohibiciones tan extremas de la misa tradicional a mí me parece es mi modesta opinión pero quiero darle en público a mí me parece que lo que terminan produciendo es un efecto contrario terminan produciendo más polarización más división entonces ¿qué propongo yo? conozcamos latín aprendamos latín valoremos los tesoros que hay en latín sin idolatrar el latín conozcamos la tradición valoremos la tradición voy a dar solo un ejemplo porque de verdad el tiempo se nos ha ido pero está muy bien voy a dar solo un ejemplo mire esto mire esto ha habido muchas reformas en el calendario litúrgico y los tradicionalistas tienen la tendencia a decir que las reformas litúrgicas del Vaticano II pues despedazaron los tesoros los tesoros de la liturgia yo hago esta pregunta a mis amigos tradicionalistas ¿cómo se celebraba la maternidad divina antes del Concilio Vaticano II? y te voy a responder era una memoria de segunda categoría la maternidad divina María Madre de Dios con la reforma litúrgica Pablo VI dijo abrimos el año civil y cerramos la octava de Navidad con María Madre de Dios es un toque de elegancia de sabiduría de amor es un toque tan bello en todos sentidos cerrar la octava y abrir el año civil con María Madre de Dios entre otras cosas para que entendamos que de ese misterio provienen todas las demás celebraciones marianas todas las demás vienen de ese y eso no lo tenía la liturgia tradicional no lo tenía entonces no me vengan a decir que toda la liturgia tradicional era lo mejor no me vengan a decir eso y bueno podríamos dar otros ejemplos pero así como digo esto también hay que reconocer nada más les cuento ayer celebrábamos el domingo número 21 del tiempo ordinario eso era lo que teníamos ayer ayer domingo domingo 21 del tiempo ordinario compare usted compare usted la versión latina original con las traducciones por lo menos las traducciones al español vi tres traducciones al español en el breviario y en el misal qué pobreza qué pobreza es decir para los que conocemos latín uno mira la belleza de la oración y me perdonas muy mal traducida con todo el respeto muy mal traducida entonces por eso digo hay de parte y parte hay de parte y parte entonces qué quiere decir eso que no vamos a idolatrar el latín tampoco lo vamos a despreciar no vamos a idolatrar la tradición ni jamás la despreciaremos hay que buscar una relación sana con la tradición y con el latín admitiendo que lo central y lo fundamental central y fundamental en la santa misa es la unión y la identidad que tiene el sacrificio eucarístico con el sacrificio único y perfecto de Cristo en el Calvario eso es lo fundamental y eso se da en la misa tridentina y eso se da en la misa del nuevo sordo algunas personas cuando comparan las misas entonces comparan una misa con 18 acólitos abundante incienso y luego te pasan un video de un padre vestido de payaso celebrando con una bandera gay eso es injusto eso es injusto eso se llama ser como decía el filósofo aquel eso se llama ser de mala fe si usted va a hacer una comparación entre la misa tridentina super bien celebrada compárela con la misa del nuevo sordo bien celebrada con una buena homilía con respeto con amor como tiene que ser esas son comparaciones justas y sobre todo evitemos las polarizaciones estériles y trabajemos por ser auténticamente católicos excelente bien Frank Nelson hemos llegado prácticamente al final otra vez agradecerle por haber aceptado esa invitación estamos casi que permanentemente estuvieron conectados entre 1600 y 1700 personas así que también ellos deben estar muy alegres muy contentos por ella escribían que se quede una hora más por favor evidentemente no es posible pero bueno quizá en algún otro momento Dios permita nos pueda acompañar otra vez le pido de favor que nos bendiga a todos los que estamos aquí presentes pues también es como el cierre para nosotros de la noche pues querido padrecito como te dicen con cariño querido padrecito padre Bayron gracias por la labor que realizas gracias por por darle ese tono tan nuevo tan bello tan fresco al evangelio de siempre muchas gracias a ti y a todos y con cariño ofrezco la bendición el señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén fray nelson quedamos en que al principio íbamos a rezar un ave maría podríamos terminar rezándola claro que sí mucho más siendo maría reina maría reina del universo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén de tu vientre que te salve pará abén el de tu vientre Gracias.